Cante ya lo que es bueno, baila usted Chama la mala, mamá, pandeo Cante ya lo que es bueno, baila usted ¡Qué rico! ¡No, mira, mira! Y no, 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 no Baila usted Ay, pero lo baila usted Baila usted Ay, sí, lo baila usted Baila usted Ven y mora y que va andando Baila usted Cante ya lo que es bueno, baila usted Pero qué rico y sabroso, baila usted Cante ya lo que es bueno, baila usted El tumbado del vecino, el tumbado del vecino viene ahí Cante ya lo que es bueno, baila usted Generoso, generoso Cante ya lo que es bueno, baila usted ¡Oye! ¡Sabroso! Cante ya lo que es bueno, baila usted ¡Sabroso! Castellano, qué bueno, báilante Castellano, qué bueno, báilante Castellano, qué bueno, báilante Dale, globo Castellano, qué bueno, báilante Castellano, qué bueno, báilante Amplo que un patitito, pero por fin Castellano, qué bueno, báilante Por eso le canto al montón con frenesí ¡Cante y lleno, qué bueno baila un día! ¡Ale, pa' él! ¡Cante y lleno, qué bueno baila un día! ¡Sabroso, Julieta! ¡Salón, Mati y Beni!